Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso, gente, vengo a traeros unos consejos, tips, para que evitéis cometer estos errores. Así que siempre hay más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, en este caso quiero compartir con vosotros algunos consejos sobre cosas que debemos tener en cuenta desde que comencemos nuestra aventura, para evitar errores y o fallos que a la larga pueden pasarnos factura. He hecho una pequeña lista con aquellas cosas que descubrí tras unas pocas horas de juego y que me habría encantado saber desde el minuto 1, así como otras dudas que he visto que me habéis planteado de forma bastante habitual en los directos de Twitch. Eso sí, todos los puntos de la lista nos mantendremos al margen de cualquier tipo de spoiler, para no perjudicar, por supuesto, la experiencia de juego. Dicho esto, ¡comenzamos! Primer punto básico de sentido común, pero muy importante. Como ya sabemos, Rebelio será uno de los hechizos esenciales del juego que utilizaremos para ubicar desde objetos luteables, objetos con los que podemos interactuar, hasta enemigos. Muy importante, desde que comencemos a jugar y consigamos este hechizo, utilizarlo en cada nueva estancia donde accedamos, para ver todos los tesoros que tenemos en las proximidades. Y tomarnos un rato en recogerlos todos. No solamente será muy importante, porque mejoraremos nuestro equipo y ganaremos también unos galeones extra, que más adelante necesitaremos, sino que podremos encontrar cosméticos únicos, y hay que tener en cuenta que algunas zonas del juego, tan solo las visitaremos durante la historia, y ya no podremos volver, por lo que no queremos dejarnos por ahí tirado ningún extra. Y ya que estamos hablando del equipo, tengamos en cuenta que los huecos de inventario son limitados, y en este juego no tenemos la opción de desmantelar las piezas para obtener materiales con ellas, por lo que si nuestra mochila se llena, no podremos recoger más objetos, salvo que destruyamos alguno de nuestro inventario para hacer sitio. Por esto, es muy importante que cada vez que podamos, pasemos por una tienda a vender todo aquello que no necesitemos. De otra forma, estaréis perdiendo muchos galeones extra, que es una moneda que necesitaremos en abundancia, sobre todo en las primeras etapas del juego. Así que recordad gente, siempre que vayáis a empezar una nueva misión, primero revisamos la mochila, y si tenemos bastantes cosas por ahí, vender, vender y vender. Seguro que después lo agradeceréis. Y de la mano con este punto, quiero mencionar la importancia de que vayamos completando las pruebas de Merlin, tan pronto como tengamos acceso a ellas en la progresión de la historia principal. Al completar estas pruebas, iremos desbloqueando recompensas que nos darán ampliaciones de inventario, más huecos de inventario, lo cual nos permitirá acumular más piezas de equipo, sobre todo en las misiones más largas, y que directamente se traducirá en más galeones. Además, echad un ojo también de cuando en cuando al resto de apartados de la sección desafíos, en la guía de campo donde encontraremos diversas recompensas. Dejando al margen ya el tema del equipo, otro consejo que os doy también de bastante sentido común, siempre que hagáis exploración por el mapa, o que alguna misión os mande a algún lugar que no hayáis visitado anteriormente, buscad el punto de las llamas flu más cercano para desbloquearlo. No importa que en ese momento tengamos que caminar un poco más, nos ahorrará mucho tiempo en desplazamientos futuros. Volviendo al tema del dinero, sus limitaciones e importancia inicialmente. He visto mucha gente comentarme estos días atrás sobre los problemas para conseguir galeones y comprar todo lo que se necesita en las etapas iniciales del juego. Tan pronto como desbloqueemos la sala de los menesteres y tengamos acceso a ella, la inversión más inteligente desde mi punto de vista que podremos hacer es comprar recetas de pociones y semillas, en lugar de comprar plantas y pociones ya hechas. Cuanto antes tengamos las recetas, antes comenzaremos a crear nuestras propias pociones y plantas, y ahorrar también muchos galeones. Os recuerdo que para sembrar todos los tipos de plantas, necesitaremos los diferentes tipos de macetas, pequeñas, medianas y grandes. Comprad al menos una de cada tipo, ya que después en la sala de menesteres podremos construir varias del mismo tamaño si así lo necesitamos. Siguiente punto, y muy importante en mayúsculas gente, el tema de los talentos. En Hogwarts Legacy, tenemos un total de 48 puntos de talentos repartidos entre las diferentes ramas, con un total de 35 puntos disponibles al nivel máximo del juego. Lo que quiere decir, que no podremos desbloquear todos los talentos, pero si gran parte de ellos. Y aquí viene la parte muy importante. Actualmente, no sabemos que harán en el futuro, pero actualmente, no existe forma de resetear los puntos de talento. Así que pensad dos veces, antes de gastar los puntos, qué mejoras queréis desbloquear. En el caso de que tengáis dudas con alguna de las mejoras, mi recomendación sería que guardéis la partida, asignéis los puntos, y probéis la combinación de talentos en combate. Si no os convence, siempre podréis cargar la partida rápidamente, y tener los puntos disponibles de nuevo, para gastarlos, y probar otras combinaciones. Por último, respecto al combate, gente, no os ceguéis tan solo en el uso de hechizos de daño. Ya sé que puede ser un error común, al ver que son los más destructivos, los que nos ofrecen los numeritos de daño más elevados, pero sin ninguna duda, os sorprenderá, lo que nos pueden facilitar las cosas, utilizar de forma adecuada, hechizos de control, hechizos de fuerza, pociones, e incluso plantas en situaciones más complicadas. Lo más importante, es saber adaptarse, a las distintas situaciones, y los diferentes rivales, y no dudéis en revisar la información de vuestra guía de campo, si queréis conocer más sobre las debilidades específicas, de cada uno de los enemigos. Lógicamente, todos disfrutamos el juego de diferente manera, y haremos unas cosas antes que otras, o tendremos diferentes prioridades, pero no olvidéis ningún contenido del juego, ya sea coleccionables, misiones secundarias, o la trama principal, si lo que queréis es exprimir el juego al máximo, ya que todo, de una manera u otra, nos aportará diferentes ventajas. Hasta aquí el vídeo de hoy, hay gente que ya sabéis que me gusta hacerlos breves y directos, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Howard Legacy, cualquier cosita que queréis añadir, si tenéis alguna duda, o alguna sugerencia, la podéis dejar aquí abajo, en la cajita de comentarios. Adiós. Además, os invito a que me sigáis en mi Twitter, arroba, yugo games, donde voy compartiendo todas las novedades respecto al juego, y otras cosas, así como en mi Twitch, yugo, con tres y barra baja tv, donde estamos todas las tardes, noches, dándole mucha caña al mundo mágico, así que todos y todas, estáis más que invitados, a pasaros por allí, cuando gustéis. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós.